Buenas tardes, soy Daniel Hagenbeck y vivo en el estado de México. Bueno, actualmente me dedico a hacer gestos de cobranza en una empresa de cosméticos de color rosita. Y lo comparto con mi trabajo que tengo con la calavera cantilera. Yo cantaba mucho en el baño, siempre hasta la fecha. Entonces yo siempre canté, siempre se me ha dado por cantar. Comenzaba primero con música mexicana y después me interesaba mucho por la ópera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Un beso en voz alta, que el día de hoy tengamos un aforo muy bueno para que pueda lucir la calavera. Gracias por ver el video.